Bueno, esta es mi actualización de mis tortugas. Bueno, como ven ya se me murió una... ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Bueno, ¿se acuerdan que en el antiguo video yo tenía piedritas aquí? Bueno, ahorita se las quité. ¿Saben por qué se las quité? Porque se acumula mucha mugre. Abajo de las piedritas se acumula mucha mugre. Ahora que les tocó, como son vacaciones, les tocó mantenimiento. A la pecera. Y pues le limpie todo lo que es aquí. Le quité todas las piedras y vi que es mucha tierra. Entonces nada más le dejé esta piedra de apoyo para la tortuga, su calcio, su termostato, su filtro. Miren, ¿se acuerdan que en el anterior video todavía no sacaba burbujas? Sí, ya descubrí la manera de hacer como ven. Esta la manguera. Esta. Y yo le tapo aquí. Ya no sacan. Sí, miren, por ahí anda una. Esta está ya. ¿Ya la vieron? Sí, esta ya está. Sí. Bueno, no olviden suscribirse. Ya tenemos tres suscriptores. Vamos por más. Ah, chao. Bueno. Bueno.